Sueño de noche Sueño de noche, sueño de día Siempre soñando en ti Sueño en tus brazos Que me acaricias Vivo soñando en ti Como quisiera Que fueras mía Y no puede ser así Si en realidad no puedo amarte Mucho menos olvidarte Seguiré soñando en ti Soñando en ti Sueño en ti Cada momento Soñando en ti Yo te sueño Para mí Soñando en ti Sueño en ti Y estoy contento Soñando en ti Si te sueño Soy feliz Sueño en ti Sueño en ti Cuando despierto Todo termina Todo termina Y en mis sueños Estoy de ti Siempre quiero estar contigo Cuando quiero tu cariño Me pongo a soñar en ti Soñando en ti Soñando en ti Sueño en ti Sueño en ti Cada momento Soñando en ti Yo te sueño Yo te sueño Yo te sueño Para mí Soñando en ti Sueño en ti Sueño en ti Sueño en ti Y estoy contento Soñando en ti Si te sueño Si te sueño Soy feliz Sí Tienes 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 Más Tienes Más Más Música